El dulce son de Raúl, damas y caballeros. Esta noche tienes miedo en tu voz, Raúl. Cántanos algo. No, no podría. No, no podrías. Vale, ya vale. He combatido la ley y la ley ha ganado. Quizá reconozcáis esta canción interpretada por Jefferson Airplane en un rockumental llamado Give Me Shelter sobre los Rolling Stones y su pesadilla en Altamont. Allí los ángeles del infierno de Oakland hicieron de las suyas. Esta noche... me toca a mí. ¡One, two, three! When the truth is found to be light and all the joy within you dies Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Casi no puedo oírte. ¿Vamos a hablar a otra habitación? De acuerdo. Let's go for an answer. Yeah! Tears are running Running down your bed And your friends, baby Treat you like I care Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? I would really like somebody to love I would really like somebody to love But it's hard to find somebody to love Your eyes, I say Your eyes, they look like these Yeah, but in your head, baby I'm afraid you don't know where it is Don't you want somebody to love? Don't, don't, don't Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love Oh, 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 oh Amigos, acaba de nacer un bebé en el lado izquierdo ¡A la izquierda del escenario! ¡Necesitamos una ambulancia aquí! ¡Un grande viaje! ¡Es el verano del amor, baby! ¡Dejemos a estos dos a solas! ¡Sonríen! ¡Esta va a ser buena!